La presencia de los grupos armados aquí es muy grande y fuera de eso pues se supone que las personas que nos cuidan que es la policía. Al parecer muchos de estos policías están vinculados a los grupos armados y la gente siente temor de decir cualquier cosa porque no sienten el respaldo del estado. El drama de andar con chaleco es una cosa muy complicada ya que las personas lo ven a uno con chaleco y se pregunta, les da miedo, entonces muchas empresas les cierran la puerta porque si cree que los va a poner en riesgo.